Gracias. Bueno, muchas gracias, digo, aún y cuando no han llegado, pero también nos confirmaron su asistencia, está el ingeniero Aarón Cortés, por parte de Coparmex, que también es miembro de este grupo, también está el ingeniero Jesús Cárdenas de Canadevi, que probablemente lleguen unos momentos más, pero que se suman también a esta iniciativa. Perdón, Maribel Morfín, de Mujeres Empresarias de América. Pues, Rodrigo, si nos haces favor de darnos una introducción. Buenos días, buenos días a todos, delegada, delegado, compañeros, presidentes de cámaras y asociaciones, compañeros de los medios, buenos días. El asunto que nos reúne el día de hoy aquí, como empresarios, como sector empresarial productivo del Estado de Colima, es muy importante. Nosotros, como SEC, que es el Consejo Económico Empresarial de Colima, venimos trabajando cerca de hace un año, agrupados, trabajando en conjunto por el bien de Colima, con cosas en conjunto, empujando proyectos. Por ahí van muchos proyectos, acciones que hemos hecho exitosamente. Y bueno, el día de hoy nos reúne esta inquietud en cuanto a la PRODECON. Si ustedes lo saben, PRODECON tiene cerca de nueve años, en septiembre, si mal no recuerdo, cumple nueve años al servicio de los contribuyentes. Es importante conocer que es, antes de eso, todos los contribuyentes acudíamos a derechos humanos. Y bueno, derechos humanos no tiene mucho que ver con la ayuda de los contribuyentes. Entonces, al nacer esto, tuvimos una alternativa, una defensa, una manera de defendernos, de acudir para entender, de repente, que difícil es, acudir cuando teníamos una inquietud, de repente, alguien como empresario que quiere iniciar un negocio, es muy difícil toda la operación del negocio, todo lo que acarrea emprender, y de repente cumplir con las obligaciones fiscales no es sencillo. Entonces, entenderle a cómo quiere la hacienda que paguemos no es fácil. Entonces, la PRODECON vino a solucionar ese hueco, a estar en ese hueco, y darnos una alternativa de cómo defendernos, como inclusive en una asesoría. Ahora, recordemos, si mal no recuerdo, el monto que tenemos es 900 mil pesos. Todo es uno de los servicios. Así es. Entonces, cuando es la mayoría de nuestros negocios, cuando tenemos una situación, son de estos montos. Entonces, el ir a otro lugar, el que no tengamos una defensa aquí en Colima, en el Estado, pues es, juega en nuestra contra. Creo que si ya bien nuestros legisladores en el 2011 tuvieron a bien de instituir esta Procuraduría, pues bueno, los pasos para atrás creo que no son sanos, y creo que debemos defender, o por lo menos apoyar, que esto continúe. Entonces, no sé cómo esté la situación, de verdad, creo que es importante que conozcamos aquí en Colima cómo vamos, qué va a pasar, y qué podemos apoyar. Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La intención es platicarles principalmente, o ponerlos un poquito en contexto de lo que está pasando en la Procuraduría. Como bien lo comentó aquí el licenciado, ya Prodecon va a cumplir nueve años. Aquí en Colima abrió sus puertas en septiembre del 2014, entonces aquí tenemos cinco años prácticamente. Y a pesar de que es un Estado chiquito, en cuanto a habitantes y territorio del más chiquito de la República, la verdad es que en servicios en Prodecon estamos en la media, estamos más arriba de muchos Estados muy grandes. Estamos en primer lugar, Prodecon en cuanto a atención proporcional con el número de contribuyentes, por cada 70, si mal no recuerdo, estamos dando una atención, entonces va creciendo cada año. A lo mejor muchos no nos conocen, la mayoría creo que sí, con la mayoría hemos tenido contacto. Y bueno, Prodecon se constituye como el primer ombudsperson en México, hace lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en materia fiscal efectivamente, se especializa en materia tributaria. Antes no lo teníamos y eso la verdad hacía que los contribuyentes tuvieran que aceptar la imposición de alguna autoridad fiscal sin ninguna otra alternativa, más que a lo mejor la de un medio de defensa. Y un medio de defensa implica a lo mejor el pago de un abogado, el pago de un contador, y que un asunto se judicialice, pues puede durarnos hasta dos años la problemática, dos o tres años dependiendo del asunto específico. Entonces, bueno, sabemos que estamos en épocas de austeridad, específicamente el jueves 23 de abril del 2020 se publicó un decreto. Es el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y es emitido por el Ejecutivo Federal, es emitido por nuestro presidente. En este decreto se instruye, se da la instrucción a estas entidades y a estas dependencias de no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible. Sí, un 75 por ciento para una dependencia, híjole, pues es bastante, ¿no? Pero en el propio decreto, analizándolo, fue muy claro, es muy claro y tiene una excepción. En la fracción quinta, en el punto 38, el decreto establece que este recorte presupuestario, esta restricción, no se va a aplicar a ciertos programas que se consideran como prioritarios. Entre esos programas prioritarios se encuentra la defensa de derechos humanos. Evidentemente, por la importancia que tiene, el tema de derechos humanos siempre va a ser un tema muy relevante en todos lados. Entonces, en el decreto se establece en ese punto 38, fracción quinta, que esa restricción no va a aplicar a aquellas dependencias o entidades que defiendan o que se encarguen de velar por los derechos humanos, como es precisamente el caso de Prodecon, ¿no? Creo que es evidente que se trata de una institución que cuida derechos humanos, pero los cuida en materia fiscal. Eso no quiere decir que no existan. Están tan establecidos ya esos derechos humanos en materia fiscal, que, bueno, los tribunales incluso basan sus defensas en ellos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros, bueno, creímos que no se iba a aplicar ese recorte por estar en las entidades de defensa de derechos humanos. Sin embargo, el viernes, que fue cuando Prodecon emitió el boletín, pues nos damos, ya estábamos con el recorte, ¿no? Ya está aplicado el recorte del 75 por ciento y eso imposibilita. En cifras, en números, ese 75 por ciento son 186 millones de pesos. Entonces, quiere decir que nos deja nada más el 25 por ciento de presupuesto a nivel nacional para operar. Por lo tanto, no nos es suficiente. Entonces, el riesgo o lo que va a pasar es que desaparezcan al menos 16 delegaciones de Prodecon, es decir, más de la mitad de todas las delegaciones que existen en el país. Existe una en cada estado, a excepción de Tlaxcala. Todas las entidades tenemos una delegación de Prodecon. Tlaxcala, por la cercanía, es atendida por Puebla. Entonces, no tienen mayor problema. El riesgo que nosotros vemos es que con este recorte presupuestal, pues evidentemente se perjudica la defensa de los derechos humanos para los contribuyentes. En razón de esto, el 29 de abril del 2020, nuestro titular en funciones dirigió, giró un oficio a la subsecretaría de egresos de la federación solicitando que únicamente o solicitando que simplemente se aplicara lo que establece el decreto. Nada más no lo que el propio presidente instruyó es lo que solicita se aplique y que por lo tanto no se opere este recorte presupuestario a Prodecon por ser de defensa de derechos humanos. Pero bueno, la respuesta de hecho oficio fue muy concreta y también se va a aplicar a la Procuraduría, independientemente de que se encargue de velar por derechos humanos en materia fiscal. Ahora, nosotros exponíamos. En primer lugar, estamos en el supuesto de excepción, ¿no?, por tratarse de defensoría de derechos humanos. Y en segundo término, sinceramente, Prodecon, los que ya a lo mejor han acudido aquí en acuerdo conclusivo, Prodecon ha coadyuvado también con la importante función que tiene el SAT de recaudación tributaria. Sabemos, eso nunca va a dejar de ser importante, tan es así que también está como un programa prioritario en el decreto de austeridad, porque siguieron operando las autoridades fiscales. Entonces, nosotros hemos coadyuvado en gran medida con esa recaudación. En lo que va del año, de enero a hoy, al día de hoy, Prodecon ha logrado que el SAT coadyuvado, para que el SAT logre recaudar la cantidad de cuatro mil quinientos un millón de pesos. O sea, es una muy buena cantidad que el SAT está obteniendo sin necesidad de acudir a juicios largos. ¿Por qué? Porque a través de la figura del acuerdo conclusivo, lo que se busca es precisamente que se llegue a un consenso entre el fisco y el contribuyente. Y así se ha hecho. Por eso es que estos cuatro mil pesos, bueno, pues ya se recaudaron en lo que va del año. Se pone en peligro otros cuatro mil millones de pesos que también podrían recaudarse o que se estima podrían recaudarse en dos mil veinte por los asuntos que aún se encuentran en trámite. Entonces, sí nos parece un gran riesgo el no darle la importancia debida a esta figura, porque pues también le ha apostado Prodecon al desarrollo de México, ¿no? No son simplemente los sectores vulnerables a quien defendemos. En su mayoría sí apoyamos agricultores, amas de casa, pensionados, jubilados, micro, pero también micro, pequeñas y medianas y grandes empresas. También tenemos empresas transnacionales a quienes los hemos podido apoyar. Hace un ratito comentaba el licenciado, ¿no? El monto que tenemos de tope. Tenemos un monto máximo únicamente para aquellos asuntos en los que somos sus abogados, en los que nos constituimos como abogados. Y presentamos un medio de defensa, que es el servicio de representación legal y tiene un carácter esencial, totalmente social, ¿sí? Es gratuito, como todos los servicios de Prodecon. Ahí sí tenemos ese tope de novecientos mil, novecientos cincuenta mil, más o menos me parece que está ahorita, pero en los demás servicios no, en acuerdos conclusivos no, en quejas no, ni en asesoría. Entonces, eso hace que aún grandes contribuyentes, empresas transnacionales acudan y soliciten los servicios de la Procuraduría. Ahora, lo que nos preocupa, bueno, lo aclaro también, lo preciso, los salarios de los que formamos Prodecon no están en riesgo, ¿sí? Los puestos no están en riesgo. La partida del capítulo mil no se ha tocado. Las partidas que se afectan son las del capítulo dos mil y tres mil, que corresponden a servicios generales y a materiales y suministros. Esto quiere decir que no contamos con los gastos mínimos indispensables para seguir operando y para poder llevar a cabo y brindar todos los servicios a los contribuyentes, porque nos afectan gastos de renta, de luz, de agua, de papelería. Todo lo necesario para que una delegación opere no la tenemos. Hay que tomar en cuenta aquí algo en Colima. Las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no están en Colima. La sala la tenemos en Guadalajara, ¿sí? La sala de Guadalajara abarca Jalisco y abarca Nayarit. Si la delegación de Colima desaparece, eso va a implicar que el contribuyente para poder presentar un medio de defensa tenga que trasladarse a la ciudad de Guadalajara, o bien presentarla por correo certificado, que me parece que son 40 pesos más o menos lo que cobran. Depende del precio del paquete, ajá. Pero tenemos asuntos que van en Colima desde 80 pesos. Se escucha, creo que ya lo había platicado con algunos de ustedes, se escucha, a lo mejor está de risa, ¿no?, 80 pesos, pero es una devolución de un saldo a favor de un contribuyente que gana el salario mínimo. Entonces, esos 80 pesos era el saldo a favor que tenía en su ejercicio al momento de presentar la anual, le fue negado por el servicio de administración tributaria. Y yo quiero pensar, a lo mejor si no existiera la institución de forma gratuita, pues evidentemente es un contribuyente que va a decir, pues ya me los negaron, ¿no?, ya ni modo, no va a pagar un abogado, porque ¿cuánto le va a cobrar el abogado?, ocho pesos el 10 por ciento del asunto, ¿no? En esos asuntos lo que generaría es que el contribuyente pues se quede de brazos cruzados, porque realmente no va a tener nada más que hacer. Ahora ese es el monto mínimo, ¿no?, el que tenemos más pequeñito de 80 pesos. En estos casos nos fuimos a tribunal, nos fuimos a juicio, inclusive ofrecimos pruebas periciales, es decir, que se trasladara uno de los contadores de la delegación a la ciudad de Guadalajara para poder rendir un dictamen pericial y contable. Si evidentemente el gasto de traslado o el gasto que implica presentar una demanda es mucho mayor que el adeudo, y en alguna ocasión me comentaban deberían de tener también un monto mínimo, ¿no?, así como tienen un monto máximo, un monto mínimo, porque pues sale más caro la pura impresión de la demanda, y creemos que por supuesto que no, ¿no?, porque eso implicaría que los contribuyentes que tienen un adeudo muy bajito, por más ilegalidades que contenga el acto administrativo, pues van a tener que quedarse, como decía, de brazos cruzados, porque no me conviene por el monto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en este contribuyente que les platico, no nada más era el ejercicio de un saldo a favor, sino de sus cinco años anteriores, y ya con lo que dura el juicio se generan actualizaciones, se generan intereses, y ya lo que recibió, a lo mejor ya no fueron 80 pesos, ya fueron 200, 300 pesos que recibió del ejercicio fiscal, únicamente por hacer uso de su derecho de solicitar la devolución de sus impuestos, porque su patrón le retuvo de más y eso le ocasiona un saldo a favor. Pero como ellos, pues tenemos muchos otros que a lo mejor los montos ya son medianos. Por ejemplo, muy común a lo mejor con el sector empresarial, las visitas domiciliarias que realiza el SAT para verificar la expedición de CFDIs. Esas son de diario, tenemos muchísimos asuntos así, y el monto mayor que pudiera tener la multa es de 15 mil pesos aproximadamente. No es un monto pequeño, si nos llegan a nuestro negocio con una multa de 15 mil, claro que nos afecta, pero si lo trasladamos o lo comparamos para ver si un abogado nos lleva al asunto, insisto, cuánto va a cobrar el abogado, cuánto nos va a salir trasladarnos a la ciudad de Guadalajara. Es que ya cuando el contribuyente puede decir, pues mejor así lo dejo, te lo pago, te lo pago con descuento, aun cuando las ilegalidades pudieran ser más que evidentes. La preocupación entonces es esa, los salarios, les decía, están intocados, las plazas están intocadas, se continúa, el personal continúa laborando, pero lo que nos preocupa ya como institución es que alguna de las entidades federativas se quede sin la delegación de PRODECON y eso implique que sea mucho más difícil que accedan a los servicios, porque no todos van a tener la posibilidad de trasladarse al estado más cercano para solicitar los servicios, porque insisto, ahí se les va a ir el beneficio o el adeudo que tuvieran por parte de las autoridades fiscales. No sé si más o menos los estoy… Sí, no los estoy robando. Esa es la preocupación, el quedarnos nosotros, de quedarnos con el 25%, que son de 186 millones, son 62 millones lo que nos están dejando. La verdad es que la PRODECON no podría laborar en la totalidad de las delegaciones, porque son 30 y es aparte de áreas centrales. No hay otra forma más que quitar delegaciones para que continúen las que están. Sí va a estar la institución, sí van a poder hacer uso de ellas, sí van a poder solicitar sus servicios, pero obviamente no va a ser de la misma forma, no va a ser tan fácil como tener a la delegación en su propia entidad federativa. Ahora, las delegaciones también tengo que decirlo, representan el 80% de los servicios totales a nivel nacional. Del total que se brinda de servicios en PRODECON a nivel nacional, el 20% es de áreas centrales y el 80% es de las delegaciones. Es casi todos los servicios de la institución. Esa es nuestra preocupación. Ahora también PRODECON ha sido de las pocas instituciones que no ha dejado de laborar en la pandemia, ni un solo día desde que inició, más bien cambiamos nuestra forma de trabajar, no estamos atendiendo presencialmente por las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero todo se hace llamada telefónica, incluso videollamada, por chat, por correo electrónico, se ha seguido trabajando de la misma forma, se ha hecho la campaña de Declara en tu Casa. Nosotros llevamos en lo que va del año aproximadamente 2.700, casi 2.800 servicios ya y en lo que va a nivel nacional histórico, desde que se abrió PRODECON, ya supera el millón de atenciones. Eso es lo preocupante, en poquitas palabras, esa es nuestra preocupación, el que se queden en entidades federativas sin alguna delegación y eso evidentemente perjudique la defensa que tienen los derechos, los contribuyentes, perdón, en cuanto a sus derechos humanos en materia fiscal, en materia de justicia tributaria y de forma gratuita totalmente. ¿Para a partir de cuándo ya les aplican el recurso o la reducción de recursos y si Colima podría ser una de las delegaciones que podrían desaparecer? Sí, efectivamente, todavía en áreas centrales no deciden cuáles son las delegaciones que desaparecerían, ellos van a hacer una proyección para poder determinar qué delegaciones tendrían que irse y cuáles podrían subsistir, tal vez pueda ser por región, a lo mejor como trabaja el tribunal o a Jalisco que se encargue de otras dos regiones, no lo sabemos, pero sí estaría en riesgo la delegación de Colima, por supuesto que sí, porque es más de la mitad de las delegaciones. Y el recorte ya está aplicado, de hecho, los gastos que se generaron o con los que se pueda pagar lo de este mes, perdón, se pagarían, pero ya a partir de julio pues ya la situación cambia, porque ya no tenemos el mismo presupuesto disponible. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o por alguno de los presidentes, hacer uso de la voz, no sé, a ver, no sé, Felipe. Volvemos a lo mismo, no se pone que… Gracias. Bye. Primeramente, delegada, muchas gracias, gracias por compartir la información. Digo, a la cámara restaurantera le preocupa mucho la desaparición de PRODECOM, como la conocemos. Digo, hemos sido un sector que pues somos clientes, ha sido la unidad fiscalizadora y somos clientes, obviamente, en los cuales PRODECOM siempre nos ha atendido. Digo, creo que al año nos recibes 200 o 300 veces y recibes más a los que más lo necesitan, ¿no? Digo, es una institución que obviamente no cobra y al no cobrar pues es el principal aliado del comerciante, es el principal aliado del que invierte, ¿no? Hago las siguientes preguntas, se supone que hay un decreto, hay un decreto que establece no cortar presupuesto a este tipo de organismos, ¿no? Que son de Defensoría de Derechos Humanos. Entonces, si hay un decreto, pues nadie puede estar encima del decreto, ¿no? Ni el mismo presidente, porque si no ahí estamos haciendo lo que se supone que esta transformación está combatiendo, ¿no? ¿Qué busca la autoridad? Digo, ¿qué es lo que busca la autoridad al empezarnos a quitar herramientas para defendernos? Y repito, son herramientas en las que el empresario pequeño, aquel que no tiene el acceso a poder contratar una Defensoría, sabemos cómo es el fisco, sabemos que el fisco tiene sus formas para cobrarnos aunque no nos deba, aunque no nos pueda cobrar, entonces siempre se necesita quien de una u otra forma esté al frente y lo esté haciendo gratuito, ¿no? y otra de las cuestionantes que haría Canirá que es a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quieren llevar al desaparecer este tipo de mecanismos que son de ayuda del contribuyente, ¿no? Creo que cada día necesitamos más asesoría, digo, si de por sí, ya lo decía Rodrigo, ¿no? El abrir un negocio cada vez es más complicado y el estar cuidando todas las leyes que regulan a un restaurantero, por poner un ejemplo, que son más de 300 o entre leyes y reglamentos, pues creo que no, mientras más solo nos dejen, pues más difícil va a ser para el sector empresarial organizado sacar adelante este país porque el sector empresarial, pues es de donde sale, es de donde salen todos los dineros para que este país camine, ¿no? Cerramos nada más en la postura de Canirá que es que es muy preocupante que estas decisiones gubernamentales estén siendo transitadas en terrenos pantanosos y que al desaparecer o al quitar ese tipo de recortes que también no sabemos a dónde se va el dinero porque si se quita pues quiere decir que hay dinero por otras cosas y no los vemos en las otras cosas, pues sí nos preocupa que sea el principio de una serie de desaparición de organismos gubernamentales que empiecen a quitar el apoyo al empresariato de este gran país, ¿no? Con eso cierro todo. Yo quiero hacer una participación, pero ahí déjalo, si quieres te cambio mejor, Felipe. No, no, Delegada, muchas gracias. A nombre de la Cámara de la Construcción, para nosotros es evidente que no es específicamente un tema que afecte solo al sector empresarial. La clase trabajadora también recibe retenciones de parte del régimen impositivo que tenemos en nuestro país. Hemos dejado pasar ya muchas a nuestro presidente de la República. Tristemente, el sector empresarial, aunque en Colima evidentemente tenemos una buena unión y comunión en los ideales y en los objetivos, a nivel nacional hemos visto con mucha tristeza que no ha ajustado los posicionamientos ni del Consejo Coordinado Empresarial a nivel nacional ni de las propias cámaras. y ya nos ha ganado y digo así ganado porque hemos estado en contra de muchas de las decisiones que se han tomado desde la presidencia y avaladas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en lo federal. Pero esta creo que debe de ser la punta de lanza para demostrar que nos debe de unir cuando hay una afectación mayor porque es una afectación mayor. Hay quienes no tienen cómo defenderse hablando de los recursos económicos o de la preparación en materia impositiva de tal suerte que hoy creo que debemos de ser muy contundentes ante este atropello porque así debe ser calificado es un atropello. es una de las pocas instituciones que están totalmente a favor de quienes generamos los impuestos en este país y bueno hoy sí vamos a hacer todo lo que sea posible y lo que esté en nuestras manos para que la PRODECON no deje de ser operativa que eso es lo que nos están diciendo que está en riesgo ya vimos cómo la Procuraduría del Consumidor terminó en Jalisco y en Colima ya no tenemos ni oficinas y esas cosas no pueden pasar pareciera que estamos yendo para atrás entonces delegada de parte de la Cámara de la Construcción todo el respaldo a una institución y obviamente a tu persona que hemos tenido buena comunicación y buena respuesta de los temas que hemos llevado pero sobre todo a la institución que ha sido y ha demostrado estar del lado de los contribuyentes entonces enhorabuena por todos los compañeros ojalá y estos ejercicios sean más comunes y frecuentes en los cuales no terminen solamente en los temas mediáticos yo quisiera exhortar a la población en general a que participen en todos estos posicionamientos los difundan los analicen y que no confrontemos más este país que veamos que todos queremos lo mismo para México y que es que nos vaya mejor a los ciudadanos de Colima y del país gracias buenos días a todos delegada subdelegado buenos días este bueno yo soy un ejemplo en este caso como empresario de las ventajas y de los de lo que puede hacer PRODECON por un contribuyente este pero sobre todo bueno nosotros nosotros como consejo ciudadano de seguridad estamos apoyando esta iniciativa porque bueno somos los que recibimos también el apoyo de las cámaras cuando son temas de seguridad ahora que es un tema económico pues nosotros estamos apoyando también regresando ese compromiso social en un entorno general a nosotros ya por el lado empresarial nos preocupa mucho todos los cambios que se han hecho en la en la ley fiscal en este en estos 18 meses que llevamos de esta administración ya se han dado varios cambios importantes que ponen en riesgo muy grave el patrimonio de varias empresas el patrimonio de empresarios de sus familias sus medios de sustento y si nos si nos damos el lujo de prescindir de de una posibilidad de defensa como la que brinda PRODECON esto puede ser un desastre total y evidentemente a través de este desastre que pudiera traer a contribuyentes pero también a las empresas pues como ya lo sabemos el generar empleo y el generar empleo de calidad reduce los índices de inseguridad entonces si creemos que que estas nuevas modalidades y estas formas que se están cambiando a la ley si requieren de que tengamos esa defensa a la mano expedita disponible cuando se requiera y eso es lo que hemos obtenido de PRODECON cada vez que se ha requerido y pues más ahora también que aparentemente se vienen campañas fuertes de fiscalizaciones ya comentaba la delegada las campañas de la emisión de CFDIs pero bueno pues estas se van a intensificar y vienen otras más entonces si es importante que esto se pueda frenar y nada más como comentario agregar que así como como PRODECON está hoy en riesgo pues hay otras instituciones de servicio público federal que también están en riesgo que no podemos permitirlo que nos afectan a todos como sociedad y ahí retomo lo que decía este Carlos Maldonado invitar a la sociedad que participen y se informen cuáles son estas instituciones que además de PRODECON están viéndose afectadas por estos decretos y que podamos como sociedad dar un paso al frente y exigir esos derechos porque al final es el derecho de nosotros como mexicanos el derecho de nosotros como personas ya se habló de los derechos humanos y el derecho de nosotros como contribuyentes es todo muchas gracias aprovechando la montañita bueno yo quiero nada más concluir digo si después quisieran hacer más preguntas y respuestas con la delegada pero si quiero hacer un énfasis como bien comentaba Carlos y Sergio que se me hace muy importante resaltar que esto no es un tema nada más de empresarios es un tema de la sociedad en general porque el pagar impuestos contribuir con el gasto público es una es un deber que nos que emana de la constitución el artículo 31 fracción cuarta si mal no recuerdo abogado corrígeme este nos dice que todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público para generar todo lo que el país necesita entonces no es nada más el sector empresarial quiero que eso quede muy claro no estamos viéndonos afectados nada más nosotros y nuestras empresas se van a ver perjudicados trabajadores como dijo la delegada el agricultor el amigo que diario sale de su casa a trabajar a buscar el sustento el fontanero el albañil todos 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 o sea lama de casa porque a final de cuentas todos vamos y si pagamos IVA o sea si yo voy y consumo algo pues estoy pagando un impuesto indirecto estoy pagando un impuesto al valor agregado todos nosotros contribuimos con el pago de impuestos cualquiera de nosotros podemos vernos perjudicados o afectados por una injusticia o por un mal cálculo de la autoridad por un atropello si no tenemos este tipo de autoridad este tipo de procuradurías que nos apoyen a nosotros nos van a pegar y nos van a ir debilitando entonces ojo hago un o las reflexiones de que no nada más aunque estamos aquí las cámaras y asociaciones empresariales porque al final de cuentas pues cada uno de nuestros sectores vela por los intereses particulares pero que también estamos siendo afectados en lo individual de manera individual como ciudadanos y como contribuyentes bueno era el único comentario que quería no sé si haya alguna otra pregunta le cedemos la palabra a la delegada caso contrario pues de todo modo les quiero agradecer su presencia a todos ustedes muy amables como siempre y pues estamos a sus órdenes gracias por no hombre al contrario sus oficinas para lo que se ofrezca a la orden ya saben muchas gracias 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 a todos gracias gracias gracias